Un grado accidente automovilístico ocurrió durante el fin de semana en pleno centro de encarnación, específicamente sobre la avenida Caballero, casi Carlos Antonio López. Según fuentes policiales, esta camioneta que estaba estacionada frente a una pollería con tres personas en su interior, fue impactada de forma violenta por este automóvil, que iba guiado en su momento por Darío Sebastián Zárate, quien en compañía de otras tres personas más, circulaban hacia la ruta sexta a alta velocidad, en aparente estado etílico. Y en un momento dado, según manifestaciones de circundantes del lugar, perdió el control del rodado, yendo a dar por la parte trasera de la Toyota Noah. En el interior de este vehículo se encontraba una mujer de nombre Carolina Beatriz, en compañía de sus tres hijos pequeños, quienes aguardaban el cierre de su negocio para marcharse a su casa. Sin embargo, de forma repentina, el conductor del automóvil negro impactó por la parte trasera de su camioneta, causando importantes destrozos, los cuales también terminaron perjudicando a este local de venta de celulares, lugar donde quedó incrustado el automóvil, mayormente siniestrado. Todas las víctimas fueron derivadas al Hospital Regional de Encarnación. Sin embargo, el conductor y el acompañante del automóvil, tras ser dados de alta, se dieron a la fuga. Tenemos solamente heridos, como vuelvo a recalcar, gracias a Dios, no tenemos de gravedad. El Ministerio Público ya dictó captura contra los ocupantes del automóvil, quienes protagonizaron este grave percance. Se presume que los mismos hayan decidido darse a la fuga antes de ser sometidos a una prueba de alcotés, debido a que según los voluntarios del Cuerpo de Bomberos Intervinientes, estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Además, dentro del vehículo también se pudo encontrar varias latitas de cerveza, que comprometen aún más a los protagonistas de este siniestro.